Bien, Juli, te paso a comentar, estos episodios comenzó a suceder en las últimas dos, 15 semanas, donde se han realizado diferentes eventos acá en la ciudad, entre las calles Chacabuco y Seibo, donde hay un complejo en el cual ha organizado varios eventos, y bueno, resultó de eso cuando salieron las personas que han concurrido al lugar, se han encontrado con vidrios, ruptura de vidrio, y hasta la sustracción de algunos elementos saliendo del boliche. Hemos estado haciendo las pesquisas necesarias y el objetivo de la brigada de investigación está hoy continuando con las tareas investigativas bajo la tutela de la Fiscalía de la Instrucción, dado que se han contactado aproximadamente entre 10 y 11 vehículos, los que han sido damnificados, de los cuales solamente una parte han realizado la denuncia, pero se tiene en cuenta de que ha sido dentro de unos sitios baldios donde han estado estacionados estos vehículos. Se están buscando soportes fílmicos, de los cuales están analizando ahora el personal para dar momentos previos a la ruptura, si se observa qué persona ha sido la que se ha acercado a los vehículos y ya comenzó a hacer la ruptura, y bueno, en alguno de los vehículos también se contactó el faltante de dinero en efectivo y la sustracción de unos bolsos y teléfonos celulares. ¿Hay en el sector cámaras de seguridad que pudieran servir para tratar de determinar? Sí, 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 eso es materia de investigación, pero sí te puedo decir que hay cámaras para analizar, que está haciendo justamente ese análisis por donde la Fiscalía, el personal policial, del cual, bueno, esperemos tener buenos resultados para poder identificar él o los supuestos autores de los hechos, que han sido dos fines de semana consecutivos. ¿A qué atribuyen ustedes a que sea en un determinado sector de la ciudad que ocurra esto y frente a este boliche, digamos? No sé si decía algo en particular, como se ha estado hablando, de que puede ser un episodio de desprecio hacia una persona especial o hacia el que no organiza el evento, como se venía hablando. Nosotros tenemos que ser totalmente objetivos, son hechos delictuales, en los cuales una persona ha aprovechado el movimiento del tumulto y al estar en un sitio baldío en el cual no es de fácil acceso a los móviles o de seguridad privada que contrata el evento o el organizador, han producido la ruptura de los vidrios. Es un sector en particular donde es difícil acceso para el tema seguridad. No obstante, ya se están tomando las medidas necesarias para hacer nuevamente operativos de saturación. Se van a pedir refuerzo a la zona y, bueno, vamos a controlar ese lugar dado que estamos teniendo los episodios justamente cuando hay eventos bailables. ¿Habrían sido entonces 10 los que sufrieron roturas? Es justamente lo que tenemos conocimiento a través de las quejas a los guardias de seguridad, pero se me invita a ellos, piden de que se llegaron a hacer la denuncia, pero no llegaron a totalidad las personas a realizar la denuncia por la ruptura de vidrio. Comisario, otro hecho que también se informaba y tiene que ver con un asalto que sufrió una persona en una camioneta el día sábado. ¿Qué características tuvo este episodio que nos parece similar a lo que ocurrió con la camioneta que en realidad robaron directamente el vehículo? En este caso le han robado el celular y efectivo a una persona que estaba en una camioneta. ¿En qué sector de la ciudad y en qué circunstancias habría ocurrido esto? Bueno, mira, no diría que son hechos similares porque tenemos también el tema de la sustracción de la camioneta que sigue trabajando la gente de la brigada, viajaba a Santa Fe a diferentes puntos de la provincia, también como a Córdoba, revisando las investigaciones necesarias para esclarecer el hecho donde ha sido admitido el señor Gaboto, esto fue el 12 del 10, y bueno, entonces la particularidad es que un masculino subió, pidió que se retire la femenina, se le escase en algún tipo de violencia y se trajeron la camioneta. Al cambio, este episodio que ha sucedido en Almirante Brown y calle Maipú, donde ha sido admitido el señor Cravero, el cual habría sido agredido, no podría estar relacionado a los hechos, me refiero, porque acá, bueno, ha sido agredido la persona, fue socorrida, y bueno, estamos haciendo las abrigaciones para establecer qué ha sucedido minutos previos al hecho, dado que testimonios hemos podido lograr establecer, no han podido confirmar si ha sido abordado o no por varios sujetos en los cuales consta la denuncia. No obstante, también hay soporte físico para analizar, que también están trabajando otro grupo en efectivo para esclarecer rápidamente el hecho, dado que hay una persona agredida con lecciones leves y en la cual le han sustraído dinero en un celular. En este caso, él hace referencia, o la denuncia hace referencia a que era un grupo de personas, ¿tenían armas? ¿de qué manera, bajo qué forma fue la amenaza? Exactamente, él dice que ha sido entre dos o tres masculinos, el cual ha sido abordado, no consta si han tenido armas, porque no recuerda mucho, no ha podido dar mayores datos, por eso nos basó mucho en los testimonios de las personas que inmediatamente llegaron al lugar, si vieron a otras personas retirarse de la camioneta o que habían estado alrededor, y también ver las cámaras para poder establecer esas circunstancias, cómo ha sucedido el episodio. Diego, Damián, ¿cómo estás? Damián, ¿cómo te va? Te estaba escuchando atentamente, más allá de que obviamente sabemos que por ahí el delito cero es prácticamente imposible, y que en todo caso las medidas tienen que venir de más arriba. Digo, hay hechos que comúnmente no pasaban en la ciudad de Mortero, como estos dos que hacías referencia. ¿Hay material? Digo, ¿hay móviles? ¿Hay personal? Recién decías que una de las posibilidades era pedir refuerzos los fines de semana. ¿Se puede manejar? ¿Se puede bajar el delito? ¿Hay con qué? Esa es la pregunta. Sí, sí, también efectivo, cuento con los efectivos, siempre la sociedad va a pedir más efectivo, pero sí se cuenta con la capacidad de respuesta, al igual que con el tema móvil, es que hace poquito hemos recibido una camioneta que se ha incorporado. No obstante, también van cambiando los tipos de delitos. Es cierto que la ciudad ha sido siempre tranquila y que esto es el episodio, lleva a hacer muchas preguntas, a decir qué es lo que está pasando. No obstante, se están haciendo tareas para revertir este tipo de hechos, en los cuales se están haciendo operativos saturación y allanamientos, de los cuales ya también se ha tomado conocimiento, en los cuales se han secuestrado droga, en relación también a hechos delictivos que hubo de unos arrebatos de unas carteras, en los cuales hoy el masculino ya está en la unidad penitenciaria. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para revertir esta situación y que no estén sucediendo, que esto no se vuelva algo común. Esto es lo que no queremos a través de la materia de seguridad y que la gente manejen suceder los episodios de volver a restablecer el orden y que la gente no se siente tranquila en la ciudad. ¿Y el tema de prevención, Diego? Digo, más allá de los operativos de saturación y demás que estabas comentando. ¿Hay prevención? ¿Se hace prevención? ¿Hay con qué? Sí, 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 también. Sí, sí, se está trabajando en relación a eso. Las prevenciones existen, nada más que, como te repito nuevamente, si, por ejemplo, los móviles están patrullando en diferentes puntos de la ciudad, no estamos exentos de que en la otra punta de la ciudad me suceda un hecho, porque no puedo tener mil policías para mil lugares que tenga la ciudad. Por eso el grado de respuesta que estamos tratando de dar, de que la gente se quede tranquila, de que se esclarezcan los hechos, más allá de que sucedan. Pero en tema de prevención, o si no hubiese prevención, tendríamos más hechos, delictivos, me refiero. No puedo decir que no haya una tasa cero de delitos, por eso el hecho de que hoy la sociedad está muy difícil, esta pandemia agotó mucho la economía, y bueno, hay gente que sale a cometer delitos. Diego, ¿cómo andas? Buen día. Buen día. Bueno, aquí me están consultando si tomó intervención la policía en un accidente en Colonia Rosa anoche con un morterín involucrado. Mire, no tengo conocimiento, no sé informado, pero lo que me consta es que no, y me estoy enterando por hoy, que ha habido un accidente en el cual haya tomado intervención policial, y no, no me consta. Bien. En otro orden, Diego, volviendo al tema de la rotura de cristales. En principio, vos sabés que por ahí nos mandan mensajes donde nos brindan algunos datos. En este caso coinciden muchos en el nombre de las personas involucradas. ¿Cuáles serían? Siempre hablando hipotéticamente. ¿Ustedes manejan algún nombre? Sí, 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 tenemos nombre, se ha puesto a disposición de la fiscalía, por eso te digo que el personal de la brigada está trabajando rápidamente para poder establecer y, bueno, entregar todo lo que sea medio probatorio o elementos que sirvan a la causa, se informa a la fiscalía para que después ordenen, si es necesario, libre ordenamiento o algún tipo de medida en el cual se puede esclarecer el hecho. Claro, también la indignación pasa, pero ya me parece que esto excede a la policía, que uno o dos nombres que nos envían se repiten y que tendrían varios antecedentes. En este caso, ¿cómo sería su trabajo? ¿Recabar todas las pruebas y brindarle a la justicia? ¿Y la justicia se encarga de, en caso de haber una sanción, que se haga cumplir esa sanción? Se necesitará y se imputará, o de lo contrario, medidas cautelares como detención o los allanamientos en los cuales libre la fiscalía. Lo que hace la policía como auxiliar de la justicia es ponerse a disposición de las órdenes que imparta o la directiva de la fiscalía de introducción y nosotros vamos cumplimentando y poniendo a toda disposición del magistrado interviniente que entiende a la causa. Nosotros ya no podemos decir si es o no esa persona. Solamente entregamos todo lo que se va apuntando en medio de prueba y se pone a disposición de la justicia. Más allá de que la gente se sienta juzgada y que pueden sonar varios nombres y que estas personas ya tienen los antecedentes, está pasando a mí como a los efectivos policiales que trabajan de que si son culpables o no. El principio de inocencia lo goza todo ciudadano y hasta que no se demuestre lo contrario no se puede detener o aprender. Más allá de estos hechos que mencionábamos, Diego, ¿cuáles son los hechos que se están dando más seguidos en las ciudades? Sea robo de garrafas, bicicletas, motos, ¿qué nos pueden decir? Los hechos, los hurtos, deben de ser, como bien había dicho, el tema de la sustracción de bicicletas, que también ha habido varios hechos, en los cuales se han recuperado varias, pero quedan también de recuperar, que recuerda en este momento, la sustracción por Boulevard Vendano anda en la bicicleta a todo terreno, que hubiera sido verificada un joven acá en la ciudad, donde hay una filmación, donde se puede ver un masculino, también se ha ganado en relación a eso, y bueno, no hemos tenido un resultado positivo para dar con la bicicleta. Antes le decía a Juli que una de las personas, en uno de los allanamientos anteriores, hay una persona que en principio ya está puesta a disposición de la justicia. Hace un tiempo recibió una parte de la departamental San Justo, donde, no recuerdo bien la redacción, pero decía que se había secuestrado una moto relacionada a varios hechos delictuales en la ciudad de Mortero. ¿Tiene que ver con arrebatos en la vía pública? Sí, arrebatos, estaba relacionado a hechos de arrebatos, a un hecho en el cual había sido sustraído varios elementos de electrónica en una galería conocida acá en la ciudad, que contaba también en el sumario, y bueno, también varios hechos de amenazas que habían sido damnificados varias partes, los cuales, bueno, entendió la fiscalía que había que ganar y secuestrar ese motovehículo, y en relación también a esos allanamientos se pudo en contra de estupefacientes, dinero en efectivo, los cuales, bueno, resultó una persona masculina a mayor de edad que tenía a disposición de la fiscalía de lucha contra el narcotráfico. Diego, te quería preguntar en relación a esta situación particular que tenemos al no tener fiscal, ¿cómo es cuando ustedes tienen que librar una, cuando tienen que librar el magistrado interviniente en este caso, que puede ser de San Francisco, si el hecho de que sea determinado cualquiera de los, de los fiscales de San Francisco, la fiscal de San Francisco que tengan que firmar estas órdenes de allanamiento, ¿en cuánto demoran el proceso? Si se demora mucho más el proceso teniendo en cuenta esto, de que el magistrado que interviene no está en la ciudad, y está en la ciudad de Morteros, y tiene otras causas también a su cargo. Bueno, Juli, creo que voy a contestarte una pregunta en la cual no debería yo contestarla, pero para que el desconocimiento aclararlo. Las órdenes de allanamientos, las libras del juzgado de competencias múltiples, las cuales firmadas por la señora jueza que tenemos en la ciudad de Morteros. La fiscalía entiende, o el fiscal subrodante entiende en lo que va en la investigación penal preparatoria, en la cual una vez que se sustancha el fumario, se abre una investigación, es quien va impartiendo directivas en base a lo que se va recabando en datos, o testimonio, o pruebas en relación a la causa. No firma la orden de allanamiento, sino el juzgado quien entiende cuándo tiene que librar una orden de allanamiento. Sí, la fiscalía es quien la solicita. Claro. Una pregunta, Diego, tiene que ver con, ya lo hicimos en varias oportunidades, pero tiene que ver con los caballos y los animales de suerte. En Barrio Arsenal, como en muchos barrios, yo te digo Barrio Arsenal porque me pasa a mí, y cada vez que salgo, los vecinos charlamos de ese tema, que continuamente hay caballos y cualquier cantidad. ¿Qué debe hacer el vecino a la hora de encontrar un caballo en su propiedad o un vecino? Los que estamos trabajando en relación a eso, junto con la municipalidad, es que se están secuestrando caballos y con el ayudante fiscal, que es la jueza de falta administrativa, se están labrando actuaciones sumariales por animales sueltos en la vía pública, que llamen, denuncien, inmediatamente se va a llegar un móvil policial, se va a contratar, si pueden, en el lugar antes que se retiren los animales o vayan y retiren los mismos propietarios, pueden sacar una fotografía con el celular, que hoy todos tienen celulares, para hacer contra esas circunstancias que están haciendo la rotura o el daño del animal, y se entrega de oficio acá en la dependencia policial para ya secuestrar al animal o citar al propietario y iniciarles actuaciones sumariales por el Código de Convivencia. Te quería preguntar, Diego, ¿hubo denuncias por la presencia de elegante de robo en el lugar, puede ser? Se tomaron varias denuncias en relación a sustracción de celulares que tenían en los bolsillos algunos jóvenes y, bueno, notaron que entre medio del tumulto les faltó el celular, pero no hubo mayores hechos en relación a eso, dado que el descuido también de tenerlo en los bolsillos cuando han estado saltando, hay una prueba de estado y, bueno, han sustraído para los celulares. Es decir, esto de los robos de los celulares se está dando mucho, me parece, ¿no? En la calle, en los lugares públicos. En estas circunstancias se han contactado los celulares e incluso la sustracción también a este caballero por almirantes grandes de asfalto del celular. El secuestro de la motocicleta también iba relacionado a ese tipo de episodios en los cuales también están sustrayendo a jóvenes que iban caminando los teléfonos celulares. Una consulta más en relación a esto de la fiscalía. La fiscalía es quien libera la orden de allanamiento. Ese hecho de liberar la orden de allanamiento se retrasa teniendo en cuenta que hay un fiscal que no está en morteros, que está en otro lugar, no por el hecho de estar físicamente, sino que por allí la investigación, al no estar en el lugar del hecho específicamente, por más que se vierta la información desde acá, ¿a veces dificulta la tarea? No, no, Juli, porque hoy todos tienen conocimiento de que hoy se ha informatizado todo. Con un clic llega todo inmediatamente y, bueno, hoy se escanea todo. Los sumarios más allá que no puede haber un fiscal físicamente en morteros le están llegando inmediatamente a través de los secretarios o ayudantes fiscales. Inmediato, en un segundo, se escanea y se va pasando todo lo que se va actuando al señor fiscal o al señor fiscal que esté de turno. Diego, agradecerte estos minutos. Es muy importante poder charlar de vez en cuando con ustedes, con las fuerzas de seguridad, para charlar de esta manera, tranquilos, tratar de al vecino sacarle algunas dudas. Así que te agradecemos mucho este contacto. No, no, yo le agradecido. Es cierto, hacía bastante que no teníamos una charla para aclararle a la gente que se está trabajando que están sucediendo varios hechos, los cuales no estaban sucediendo en la ciudad. Vamos a revertir con el trabajo que viene realizado en el personal, habrá que darle más énfasis y con una mayor cobertura en los lugares que están siendo acaecidos estos tipos de hechos. Y, bueno, esperemos llegar a un buen puerto con las personas que han sido damnificadas, de poder darle la noticia de que han sido esclarecidos los hechos, pero están trabajando efectivo de la brigada. Se ha agregado más efectivo a la brigada para que haya una mayor cobertura y podamos estar en todos los hechos que han estado sucediendo en los últimos 10, 15 días y darle una buena respuesta. Te agradecemos mucho. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, que le vaya bien. Que sea un buen día. Bien, allí pasaba el comisario, su comisario, a cargo de la comisaría de la ciudad de Morteros, Diego Belis, hablando un poquito de estas situaciones.